Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 22, página 25. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Canjear o vender su carro antiguo. Antes de canjear o vender su carro antiguo, asegúrese de quitar las placas de circulación y la calcomanía de registro del parabrisas, que muestra su número de placa. Así evitará que se le apliquen boletas de infracción por estacionamiento que no le correspondan. Renovación del registro. La mayoría de los registros se renuevan cada dos años, aproximadamente 45 a 60 días antes de que se venza su registro. Debe recibir por correo un recordatorio de renovación. Si cambió su domicilio y no dio aviso al DMV, no recibirá el recordatorio. Si no contestó a tres o más boletas de infracción por estacionamiento, o si su registro está suspendido o revocado, no recibirá el recordatorio. Deje pasar dos semanas para el procesamiento y entregue el registro. Usted es responsable de saber cuándo se vence su registro y de renovarlo a tiempo. Esto aplica incluso si no recibe un recordatorio por correo. Si la fecha de vencimiento cae en un fin de semana o un día feriado estatal, su registro se prorroga automáticamente hasta la medianoche del siguiente día hábil. Asegúrese de tener seguro de responsabilidad civil para su vehículo durante el periodo de prórroga. Si no ha recibido un aviso de renovación, es posible que pueda renovar su registro por correo. Llene una solicitud de registro título de vehículo MV82 que está disponible en cualquier oficina de vehículos automotores y en el sitio web del DMV, dmv.ny.gov. Busque en formularios. Si su registro debe enviarse a una dirección que no es la dirección postal que usted recibió en el formulario de solicitud MV82, anexe una nota separada en la que solicite que el DMV le envíe por correo su registro a la otra dirección. No ponga esta dirección postal en el formulario MV82 a menos que quiera que aparezca en el registro y en su expediente de registro del DMV. Recuerde, si indica un cambio de domicilio en su registro, solamente afectará a ese registro. Use un formulario de cambio de domicilio MV232 para cambiar todos sus registros del DMV. Este formulario está disponible en cualquier oficina de vehículos automotores y en el sitio web del DMV. Busque en formularios. Adjunte un cheque u orden de pago por la cuota correcta a favor de Comisioner of Motor Vehicles. Si no sabe el monto exacto de la cuota que debe pagar, puede determinarla usando las tablas de cuotas de registro MV204A, que están disponibles en cualquier oficina de vehículos automotores o en una página de trabajo en el sitio web del DMV. Asegúrese de incluir su tarjeta de seguro junto con su solicitud de renovación si su compañía de seguros ha cambiado y usted no ha contestado a una carta de consulta de seguro del DMV. Envíe por correo su solicitud de registro, título de vehículo, contestada y otros documentos a NYS DMV Utica Processing Center P.O. Box 359 Utica NY13503 Espere dos semanas para recibir la renovación de su registro. Si no la recibe después de dos semanas, comuníquese con un centro de llamadas del DMV o visite cualquier oficina de vehículos automotores del estado o de un condado. Espere más tiempo para correo internacional. Si ha cambiado su nombre y no lo ha notificado al DMV, debe visitar una oficina del DMV y mostrar comprobantes de su identidad. Para obtener más información, comuníquese con un centro de llamadas del DMV por Internet en el sitio web del DMV, dmv.ny.gov. La renovación del registro por Internet requiere que no haya cambiado de domicilio ni de compañía de seguros y que el registro sea para un automóvil de pasajeros, camioneta comercial pequeña o motocicleta que no utilice exclusivamente a campo traviesa. Su cuota de registro y todas las cuotas relacionadas aparecerán en la pantalla de la computadora. En tres pasos rápidos podrá renovar su registro por Internet y usar su tarjeta de crédito para el pago. Su renovación se procesará automáticamente y se le enviará por correo. Espere dos semanas para la entrega. En persona, en una oficina de vehículos automotores del estado o de un condado. Debe llenar y entregar una solicitud de registro título de vehículo MB82. Nota, una solicitud que sea llevada a una oficina por una persona ajena, alguien que no sea el registrante, debe ir acompañada por el original de la licencia de conducir, el permiso de conducir o la identificación de no conductor expedida por el estado de Nueva York a la parte ajena y por el original o una fotocopia de uno de estos documentos del registrante. Esto incluye al cónyuge, esposo o esposa. La solicitud debe ser firmada por el registrante, no por la persona que lleve el formulario a la oficina. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acoglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.